Es delirante, tan demente, no buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás Te metiste en cada etapa, es eterna la semana Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa voy a morir La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte Es profundo como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así Y la ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así Música Siento frío, son heladas En la calle, las miradas No te puedo borrar, lo quiero intentar No puedo ni comenzar La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte Es profundo como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así Y la ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto amarte así Música 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 Música